Mira lo que vamos a ver aquí, mira Por copia, mira Gracias, mira Chiquitín Mira Oye Oye Adiós ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye Tú eres muy chiquitín ¿Eh? Qué gracioso el nota Yo vi una bella en el campo Que tenía mucha clara, vi uno Y creo que lo toqué Oye, venga, hasta la cortecita anda Venga Venga Adiós Me voy Me voy Aquí que venimos Que hay un montón de romero aquí Fíjate Estoy haciendo el otro día hice hidrolato Bueno, hidrolato pero con aceites esenciales Venga, adiós Adiós El cuerpo spin El cuerpo spin también tiene su mensaje En las cartas ¿Eh? Bueno, pues voy Se me ha ocurrido La carta del El puerco spin Y si quieres le da el pause ¿Vale? ¿Eh? Y pues esto va de una historia de que le ayuda a hacer juguetón el cuervo, el puerco espinal al oso Y después el último dice Al elegir esta carta te ha dado un suave recordatorio de que no debes dejarte atrapar en el caos del mundo adulto donde el miedo, la avaricia y el sufrimiento son cotidianos Digamos, la carta del alivio de la serenidad y la severidad abre tu corazón a las cosas que te hicieron disfrutar de niño Recuerda el valor de la fantasía y de la imaginación de la elaboración de un juguete o la construcción de un juguete a partir de ese hecho respeta la alegría del espíritu que deja que ganen todos Y al contrario, también puedes estar diciendo que no puedes ganar el juego de la vida si estás demasiado serio Bueno, pues nada, si te apetece pues quédate con este mensaje, no sé si te servirá de algo Que disfrutes, chavalín, chavalina